Muchas gracias, señora presidenta. Felicitamos a doña Lucía Melchor por su magnífica intervención. Mi grupo político, como no puede ser de otra manera, está totalmente de acuerdo con el planteamiento. En el inicio de este reconocimiento, que fue en 1983, por suerte en este campo se ha avanzado bastante, pero desde 1983, que se hizo el Real Decreto, hasta ahora, hasta nuestros días, se ha legislado en las distintas comunidades autónomas, creo que en todas. En 2015 salió la ley floral de Navarra, también la de Murcia, en la que ya, como se ha comentado aquí, pues el perro guía estaba dentro de lo que era el concepto de perro de asistencia, ¿no? El perro de asistencia que englobaba junto al perro de señalización de sonido, el perro de apoyo a servicio, porque haya una reducción motora de la persona, o perro de aviso ante alguna urgencia médica, como pueden ser las situaciones de epilésia o de hipoglucemia en las personas diabéticas, ¿no? La última legislación fue del 2017 en la Comunidad Autónoma de Canarias, que iba también en este sentido. Entonces, mi grupo político totalmente de acuerdo con el planteamiento de la señora Lucía Melchor, pero pensamos que sí que habría que hacer un esfuerzo por unificar criterios entre las legislaciones de todas las comunidades autónomas. Había que hacer un esfuerzo para unificar. Sí que, como ha dicho el compañero anterior, pues hay comunidades donde están legislados espacios públicos, otros donde están bien referenciados, que se puede tener acceso a determinados centros comerciales. Hay comunidades donde están más especificados y en otras donde están menos, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ir trabajando en ese... Aparte de la vía penal, como ha dicho la señora Lucía, habría que ir un poco más a unificar los criterios del acceso. Entendemos que todo lo que no sea en ese camino es una discriminación en torno a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, eso es nuestro posicionamiento político. Muchas gracias.